Trabajando de la mano con el medio ambiente, 56 fincas agropecuarias ubicadas en los seis cantones de la zona sur, lograron la bandera azul ecológica por los trabajos realizados durante el 2020. La entrega de galardones prácticamente ya se llevó a cabo en todas las agencias de extensión del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Existen 56 certificados, 56 galardonados de fincas y productores que se encuentran trabajando, haciendo acciones en pro del ambiente, siempre en pro de la sostenibilidad, de producir más o lo mismo, pero aún, digamos, cuidando el medio ambiente, preservándolo y sobre todo incluyendo lo que es toda la parte social también que incluye el programa Bandera Azul. Pérez Celedón, Cotobrus y Potrero Grande son de las que más tienen galardones. En las 10 agencias de extensión de la región Brunca existen 56 galardonados, ya se han hecho algunos actos en algunas otras de las agencias. Acá en San Isidro, que es una de las que más tiene galardonados, tiene 13 fincas galardonadas. Al igual que Cotobrus, creo que tiene 13 también. Cotobrus también tiene 13, son las dos agencias con mayor número de galardonados, correcto. ¿Y las otras en dónde se reparten? Se reparte, bueno, mucho también en lo que es la agencia de Potrero Grande, ahí cuentan con, creo que son 14 fincas también, y en el lado de Laurel, de Neili, ahí en menor cantidad de Puerto Jiménez, y también en el área de Pejiballe, también existen dos galardonados, pero sí, la mayor concentración es San Vito, Cotobrus y acá en San Isidro. Las fincas que recibieron el premio se dedican a diferentes actividades. Va a depender de la agencia, por ejemplo, en Cotobrus es una zona más cafetalera, ahí la mayoría son microbeneficios o son personas dedicadas a los almácidos. Acá en lo que es San Isidro se reparte mucho, en lo que es hortaliza, también hay ganadería, existe café también o cítricos, es más repartido, pero en lo que si se trata de agrícola y pecuario, existen más fincas galardonadas en la parte agrícola que en la pecuaria, sin embargo no dejan de haber, pero existen más fincas catalogadas como agrícolas que tienen el galardón. En enero se comienzan a recibir las inscripciones. Este es un galardón anual, por lo que todo el proceso se realiza de forma anual, en enero se empiezan a recibir lo que son las inscripciones, y tardarían ese año en lo que es haciendo acciones y reportando para el siguiente año, en enero, poder ser beneficiarios del galardón, porque va como un año anterior para uno ver el proceso que ha tenido la finca durante el año y poder ver lo que ha hecho y ver si cumple con las características del programa y aparte de eso para poder otorgarle lo que son las estrellas blancas, que eso va de acuerdo a las acciones que realice la finca como tal. En el Ministerio de Agricultura y Ganadería motivan a más productores a sumarse a esta iniciativa.